Ahora está con nosotros el director técnico del Deportivo Toluca, el profesor Hernán Cristante, no sin antes decirles que en doce de los goles que lleva el Deportivo Toluca anotados en este torneo Grita México Apertura veinte veintiuno ha tenido la participación Rubén Zambuesa, ya sea anotando seis o seis pases para gol y hoy Alexis Canelo anotó su gol cincuenta en el fútbol mexicano, cuarenta y dos con Toluca, y bueno pues es un dato importante. Ahora sí, vamos a saludar con mucho gusto a Ignacio Alba de TUDN, adelante Nacho con tu pregunta. Gracias Fabricio, saludos Hernán, buenas tardes. Preguntarte qué tan contento, qué tan satisfecho te deja el triunfo de esta tarde, Toluca regresa a a las primeras tres posiciones con estos puntos, se gana después de tres partidos, pero qué tan satisfecho, qué tan contento te deja el accionar, sobre todo en los últimos minutos cuando Pumas con nueve, pues todavía llegó a tener algunas oportunidades de peligro. Mira Nacho, si estoy contento por la victoria, había que ganar este partido, sabíamos que iba a ser muy complicado, de entrada se hizo muy complicado, pero pasan estas cosas, lo que no te deja contento del partido, me deja contento que hubo buen funcionamiento, que hubo el tema de cómo vino Pumas a jugar, con una agresividad muy marcada, y eso no nos sacó de foco. Hasta que hicimos el segundo gol, y ellos se quedan con dos menos, ahí sí nos enloquecimos y queríamos hacer el tercero, el cuarto, el quinto, parecía un entrenamiento donde todos aplicaban el divertinaje dentro de la cancha, eso no me gustó, se lo dije recién a los chicos, y no está bien, porque mientras estábamos once contra once, o ellos se habían armado atrás con un jugador menos, el equipo estaba bien, tenía sus oportunidades, tal vez nos apresuramos en alguna, pero cuando el equipo pasa a ganar, nos volvimos locos, esa parte emocional de querer, tal vez hacer más goles, de demostrar que los accidentes de los partidos pasados no eran dignos de nosotros, entonces tenemos que hacer mucha autocrítica sobre lo que sucedió. No podemos hacer un juego regalando tanto, nosotros tendríamos que haber agarrado bien el balón, darle mucha amplitud al juego, sí profundidad, frenar, darle amplitud de nuevo y encontrar profundidad por el otro lado, así llegaron los goles, con esa paciencia, con esa distinción que tiene Toluca de poder hacer cuatro, cinco, seis, diez, doce toques, y nada, siendo reiterativo y respondiendo a tu pregunta, eso es lo que no me deja tranquilo, nos volvimos locos, creo que el aspecto emocional, por más que uno dibuje arriba de una tabla o le pide algo a los jugadores, en esa situación es difícil manejarla, pero bueno, nos sacamos un temita encima, el equipo ganó y ganó con buenos argumentos, entonces eso me deja tranquilo, viene un break, que no es un break como tal, va a servir para recuperar algunos jugadores que tuvo que hacer cambios por dolencias, por golpes, te digo que fue un partido muy rápido, y eso también te cambia un poquito la secuencia, pero tenemos tiempo para elaborar, para trabajar más, para poner a punto a algunos chicos que todavía no lo están, y encarar lo que viene del torneo de la mejor manera. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Blanca Ríos de Fox Sport, adelante Blanca. Gracias Mauricio, hola que tal Hernán, muy buenas tardes, pues el proyecto de Toluca va avanzando y hoy en día se encuentran dentro de los cuatro mejores, te esperabas pues que después de tú tomar las riendas del equipo y ahora en este torneo, pues estuvieran siendo de los mejores equipos y sobre todo mantenerse, que no es importante en este torneo tan extraño, y pues cómo tomarán esta pausa de la, bueno, break pequeñito de fecha FIFA, porque tendrán un rival complicado que es Pachuca y en su cancha. ¿Qué tal Blanca? Mirá, sabíamos que íbamos a tener un inicio complicado, donde teníamos muchas fechas de visitante y demás, uno cuando hace un tabulador sobre lo que espera y diseña, estamos dentro de los parámetros. Obviamente el fútbol te hace ir para abajo, te hace ir para arriba. Tenemos una particularidad, no solo somos un equipo que tenemos que juntar puntos o rescatarlos para la situación porcentual, sino que somos un equipo que tenemos que generar para pelear un título. No tenemos una tarea sola o un objetivo solo, entonces uno vislumbra un mucho mejor funcionamiento, eso te acercaría mejor a seguir obteniendo puntos y demás. Viene una etapa complicada y como decís vos, en este torneo extraño, porque en realidad no es extraño, hoy es muy parejo, vos ves otras ligas donde el sexto, séptimo de la tabla, no compiten contra los de arriba, y acá todos compiten con todo, eso es una bondad que tiene el fútbol mexicano. No sabemos, me parece, verlo, cuidarlo. Somos todos muy críticos, hacemos que los aficionados sean especialistas y los especialistas parecieran que son los aficionados, entonces hay que cuidar lo que tenemos, tenemos un gran fútbol, lo vengo diciendo, no de ahora, de hace rato, muy difícil, hay buenos jugadores, hay buena calidad. En cuanto a Toluca, sí, está dentro de lo planificado, que los resultados nos han acompañado en algún partido no, es real también, que hacemos cosas muy buenas y que hacemos cosas no tan buenas, también es real, parte de ese equilibrio que uno quiere encontrar, y contento, ahí vamos. Yo creo que este break, como te dije recién, si no lo tomamos como un break y lo tomamos como algo para seguir especializándonos, seguir buscando mejorar nuestras fortalezas y disminuir los errores que cometemos, creo que lo podemos hacer de buena manera y empujar el equipo hacia arriba. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Adriana Maldonado de Marca Claro, adelante Adriana. Gracias Mauricio, buena tarde Hernán. Preguntarte, ya hablabas de este corte de caja del primer torneo, evidentemente la fecha FIFA, ¿cuál será la planeación que tienes pensada para este equipo en esta pausa? Y si me permites una segunda, si tienes alguna pequeña primera plática o primer reporte de lo sucedido con Miguel Barbieri, gracias. Bien, no va a ser una pausa en líneas generales para nosotros, sí hay un par de días de descanso para los jugadores, pero tenemos convocatorias, pero se va a seguir trabajando como lo venimos haciendo, no vamos a utilizar esto para darle más carga al equipo, sino para darle más velocidad al equipo, más juego al equipo, más variante al equipo. Tenemos que trabajar en algo que lo venimos planeando desde que empezamos la pretemporada y que tal vez el papel nos pueda dar buenos resultados, hay que este tiempo sirve para eso, para fortalecer, para modificar algunas cosas y buscar una mejor puesta a punto, no es una pausa, para nosotros es darle celeridad y apuntalad. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Miriam Villamar de colaboradoras, adelante Miriam. Adelante Miriam. Buenas tardes Hernán, aquí peleando un poco con el micrófono. Preguntarte justo el balance exacto de tus jugadores después de las expulsiones de Pumas, creo que sí descontroló un poquito no solo a los jugadores de Pumas, sino a todos los jugadores que estaban dentro de la cancha y cómo es que vas a trabajar en estos 15 días donde aparte no vas a tener a Michael Strada porque él sí tiene convocatoria. Gracias. Bien Adriana, Miriam, perdón Adriana, me quedé pensando en que a Adriana no le contesté el tema de Miguel Barbieri, lo están evaluando, lo bueno que salió caminando y está en pie, ahora voy contigo Miriam. No, hay que, como decía recién, es redundar un poquito en el tema, pero sí, hay que apuntalar, hay que seguir trabajando. Los chicos que van y que tienen la convocatoria tienen un calendario bastante apretado también, entonces ellos tienen sus tareas específicas, pero no podemos cruzarlos con los seleccionadores. Sí, nuestros profes van a hablar con ellos para ver en dónde están, qué trabajo, se llevan tarea para hacer. Pero bueno, hay un plantel que hoy está conformado bien, hoy tenemos suplencias en todas las posiciones y hay que trabajar con eso. Creo que podemos equilibrarlo, podemos llevarlo hacia arriba. Yo digo que si terminamos de equilibrar lo que hoy tenemos, sí el equipo va a ir para arriba todavía, entonces eso es lo que tenemos que atender. Darle el descanso necesario a jugadores que están golpeados, porque hoy sí salieron varios golpeados, ver qué procede con ellos. Pero ya mañana, por ejemplo, los que menos carga de trabajo tienen, porque vienen dos días de descanso para todos, mañana es un trabajo fuerte para los que no tienen carga para poder compensar. Todo eso está evaluado. Ahora, lo que no podemos detener nosotros la marcha es en la mejora, en seguir mejorando, saber que los partidos cada vez van a ser más difíciles. No somos un equipo de cortar, de hacer falta, somos un equipo agresivo, somos un equipo de jugar, somos un equipo que nos cuesta mucho defender a ultranza. Lo hacemos y se hace bien, pero nos cuesta. Entonces el equipo tiene que tomar las riendas del juego. No lo que pasó en los últimos 20 minutos, sino lo que pasó en el juego en general antes de hacer nosotros el segundo gol. Y creo que tenemos esas facultades. Hay que llevar al equipo a ese nivel. Antes de ir a la última pregunta, no solamente Michael Estrada está convocado a la selección de Ecuador, sino también Claudio Baeza a la selección chilena y Brian Samudio a la selección paraguaya, además de Jorge Rodríguez a la selección mexicana sub-21. Ahora sí, la última pregunta con Orlando Castelán de Sistema Informativo en Deportes. Adelante, Orlando. Gracias, Mauricio. Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Hola, Hernán. Un saludo a la distancia, Hernán. Hernán, ¿cómo va a estar tu plan de trabajo hoy para este parón de fecha FIFA? ¿Qué tan importante será recuperar a todos aquellos lesionados? Porque han sido estas primeras siete fechas con muchos juegos y mucha carga con los jugadores. ¿Cómo vas a trabajar esa parte? ¿Y qué tanto te puede afectar hoy que se van los seleccionados y a su regreso para tu siguiente encuentro? Bien, en la planeación tenemos que emparejar cargas con los jugadores que más le faltan. Te puedo nombrar a todos, pero se nos va a ser muy largo. Equilibrar las cargas con los que más juegos tienen y demás, darle los días pertinentes de descanso y empezar a romper la semana en lo que nosotros llamamos menos cuatro, menos cinco, antes de un partido para ir apuntando. No vamos a bajar los decibeles, al contrario, tampoco vamos a meter sobrecarga, pero fin de semana que viene tenemos partido, o sea, después del fin de semana tenemos un juego para romper un poco la semana que va a ser muy larga también, referido a que tenemos el juego un lunes y nada, es esa compensación o supercompensación con los que más juegan, con los que tienen más ritmo, los que vienen con menos carga para poder equilibrar al plantel y tenerlos todos al 100. En el caso de los seleccionados sí es particular porque algunos que tienen, bueno, ya han visto el calendario, hasta tres juegos, entonces eso vamos a tener que atenderlo con los profesores, tanto de selección como los nuestros, para ver dónde bajamos los decibeles. Sí puede afectar porque Brian, Michael, Claudio no han hecho una pretemporada en forma, entonces uno tiene que ir recuperándolo y trabajándolo, es la parte más compleja para un preparador físico, para un técnico, para poder disponer de ellos en tiempo completo. Esa es una realidad, pero también tenemos cómo suplir y cómo cambiar los tiempos de cada uno para equilibrar cargas, como te dije hoy. Muchas gracias Hernán. No, al contrario, gracias a ustedes. Hernán Cristante, director técnico del Deportivo Toluca, con ustedes. Muchas gracias por su difusión, muy buena tarde y nos escuchamos la próxima. Gracias Hernán.